¿En qué parte del mundo están ellos trabajando? En todo el mundo. Ellos están en todo el mundo. Miren, no solamente es cuestión de un solo país, es en todo el mundo. Ellos están en todas partes. Ahí los podemos ver. Miren, aquí no hay ningún aeropuerto. Si no, cada estado sería un aeropuerto, ¿no creen? Si les dijera que en cada estado hubiera un aeropuerto, pero no, miren. Aquí se ve, muy cerca de mí, chiquen el volumen de esta estela. Increíble. Miren, se hacen así, miren. Chequen lo gruesa que está, ¿eh? Y cada vez se hace más, pero más gruesa. Chequen. De ahí ya se comienza a hacer como nube, pero el tamaño y el gruesor es gigantesca esa. Este no es normal de un avión. No es normal de un avión. Y cada vez se hace más gruesa. ¿Qué piensan? ¿Es normal de un avión eso? No. Cada vez se hace más gruesa. Y miren, se quedó ahí marcada, ¿eh? Ahora hay quienes dicen que entre más cerca vuele, más rápido se desaparece. Pero no, miren, muy cerquita de mí y no se ha desaparecido. Entonces esa teoría como que no concuerda, ¿eh? También dice según el viento, se ahí. Pero miren. Ahí está, no se borra. Ahí están cruzando otra. Siempre las cruzan así como en X. ¿Qué va a pasar con esta humanidad? Miren el espesor. Increíble. Y miren, aquí es el ejemplo. Miren, cómo se ve delgadita y después cómo se hacen de grandotas. Se hacen gigantescas. Primero comienzan así delgaditas. Y al último termina así de grandes como la que vemos ahí. Así es. Miren, esta ya se hizo más gruesa. Chequen. Al contrario, se hace más gruesa, ¿eh? En vez de desaparecer, se hace más gruesa. Increíble. Son muchísimos. Miren, allá va otro. Y todos están pasando muy cercano. Era como si nos tuvieran marcados. Miren, chequen. Ahí se ve. Como una V. Es que les digo, no tiene mucho, mucha lógica ese tipo de trazos, ¿eh? Wow, es bastante la actividad, ¿eh? Están como locos de un lugar a otro. Acá viene otro. Qué locura. Hoy hay muchísima actividad. Y les digo, son varios, ¿eh? Son como cinco o seis. Siempre son muchísimos los que están, este... trabajando al mismo tiempo. Nunca es uno solo. Siempre son varios los que están al mismo tiempo. Increíble. Miren, una la pasan sobre la otra. Y ahí está la nube ya formada, ¿eh? Ahí está. La nube ya formada. Increíble. Increíble es una tras otra, tras otra. ¡Miren! ¡Miren!